Cuando hablamos de amor en el cine de terror, tengo que mencionarles mi película romántica favorita de este género, la cual es El regreso de los muertos vivientes 3. No solo porque se atrevió a dar un giro en una saga de zombies que ya era bastante exitosa, ni tampoco por la estética grunge característica de los principios de la década de los noventas, sino porque nos entregó un romance entre una chica zombie masoquista y un joven que no la quiere dejar morir. Así es amigos, en estas vísperas de San Valentín vamos a hablar de El regreso de los muertos vivientes 3, también conocida como la película de la chica zombie sexy pelirroja masoquista y que hoy seguramente sería un ícono de las Iggyors. Antes de comenzar los invito a conocer mi novela a nuestros demonios y suscribirse a mi canal. Muchas gracias por considerarlo. La historia empieza centrándose en los experimentos militares con los zombies, quienes alguna vez fueron humanos. Ya no tiene los elementos paródicos del anterior, más bien quiere centrarse tanto en los despiadados avances científicos, aquellos donde se experimenta con humanos, y otro aspecto interesante y distinto es el rol del militar encargado de estas operaciones, quien es el coronel John Reynolds. Quien se muestra más como un padre preocupado por el bienestar de su hijo que como un militar frío y calculador, que solo quiere más avances para crear armas de guerra, en este caso utilizando a los zombies. Ese rol recae en una mujer, la coronel Sinclair, quien será la que estará a cargo de toda la operación una vez que Reynold fracase. Pero todo esto pasa a segundo plano cuando conocemos a la pareja de esta película, Julie, una joven rockera temeraria que tiene tendencias masoquistas y comportamientos destructivos, y Kurt, el hijo del coronel Reynolds, un joven que tiene una mala relación con su padre y que no sabe muy bien qué hacer con su vida. Para mí son los personajes perfectos de un romance que saldrá mal y terminará en un levantamiento de los no muertos. La curiosidad por lo mórbido de Julie obligará a que Kurt la lleve a ver los experimentos de su padre, donde ven como un zombie se descontrola y mata algunos científicos. Los militares apenas pueden controlar la situación y el padre de Kurt termina perdiendo el liderazgo del proyecto. Por su parte, a Julie, la chica sin padres no le importa nada y queda encantada a tal punto que se disocia mientras tiene relaciones con Kurt y sigue pensando en los zombies. Y lastimosamente, muy pronto, ella se transformará en uno. Luego de una pelea, padre e hijo, los jóvenes enamorados no pierden el tiempo y huyen en motocicleta camino a Seattle. Pero la personalidad explosiva de Julie provoca un accidente donde ella pierde la vida, sin embargo, Kurt no puede dejarla morir. Y decide revivirla, con el gas trioxin, que ha estado presente en toda la saga. Es acá donde la cinta para mí se vuelve más interesante y peculiar. La desesperación de no dejar morir a tu pareja obliga a jugar con la vida y la muerte. Y Kurt termina con una novia zombie. Y una vez que ocurre esto, nos quitan todo lo paródico, todo lo romántico, todo lo idealizado para decirnos en la cara que estar muerto en vida no es nada genial. Y solo el dolor reemplaza el hambre. La película sigue a los jóvenes, quienes se meten en problemas con unos latinos que le disparan a un asiático para luego ser perseguidos por la policía. Quienes están muy bien representados, ya que disparan y luego preguntan, matando al asiático del minimarket para luego terminar siendo devorados por este en escenas gore bastante destacables. Esta película cuenta con mucha multiculturalidad porque la persecución los lleva a terminar en las cloacas donde aparece mi personaje favorito, el hombre del río. Quien puede clasificarse como la brújula de la moral en esta triste historia. Su enseñanza de la moneda representa una cadena de favores donde una buena acción la puede hacer cualquiera. Y así es, en las cloacas encuentran un santuario momentáneo que terminará con desmembramientos, mutilaciones y con la consagración de Julie como una zombie que mutiló su propio cuerpo para reformarlo en un arma letal. El personaje de Julie es bastante asombroso, ya que en el transcurso de la cinta pasa por diferentes facetas. La transformación de una chica temeraria y segura de sí misma a una víctima temerosa de las circunstancias y luego a una máquina de matar despiadada es muy creíble. Y uno no puede evitar sentir empatía por su personaje. Realmente es un trabajo muy destacable. Los latinos morirán y Julie y el hombre del río terminarán siendo sujetos de experimentación para el proyecto del coronel Sinclair. Y desde ahí la película se apresura en terminar. El tercer acto ocurre demasiado rápido, pero es tan sangriento y trágico que merece la pena valorarlo. Kurt libera a Julie. Los zombies se liberan a conveniencia del guión. No los juzgo porque disfruto mucho esto. Y comienzan a devorar a los científicos y militares que son más inútiles que una cabina de teléfono público en pleno 2024. El hombre del río logró encontrar su conciencia y permite que los enamorados se escapen, pero todo es en vano. Kurt termina siendo mordido por un zombie y junto a Julie se despiden de su padre, quien en esta historia fue el verdadero protagonista de la tragedia, quien lo pierde todo, para que finalmente ambos enamorados se consuman en las llamas hasta transformarse en cenizas, concluyendo así un romance intenso, pero condenado desde un principio. Para mí esta entrega es la más valiente de toda la saga, porque cambia radicalmente el tono satírico y cómico de las anteriores para darnos un romance complejo e impulsivo que termina siendo una tragedia, manteniendo el gore, donde incluso se sigue manteniendo parte del encanto satírico relacionado con los cerebros. Estoy casi seguro de que ese romance apasionado y acelerado representa bien los primeros enamoramientos y las primeras etapas de una relación caótica, donde todo es intensidad y amor, donde las decisiones se toman sin pensar en las consecuencias, donde el amor es el más sincero, porque es el más directo. El director Brian Yusna realmente creó algo especial con esta película. Los personajes son muy ricos y son la columna vertebral de la película. Las actuaciones son de primera categoría, algo bastante diferente a la típica película de serie B. La película tiene mucho corazón y el crédito por ello debe ser para la dirección de Brian Yusna y el guión de John Penney. La pareja de amantes realmente debe crecer para afrontar la situación y afrontar los problemas del otro. La actuación es muy buena en su mayor parte, pero es Mindy Clark quien interpreta a Julie la que se debe llevar todos los aplausos. Esta película tomó el riesgo y terminó siendo memorable, transformándose en una película de culto, no solo por su estética, sino también porque en su conjunto logra hacer una muy buena película con mucho corazón que recomiendo a toda persona que quiera verla durante este San Valentín. Muchas gracias por ver este video, sobrevivan y que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!